He 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 hey He 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 Da la look Da la look We all suck We all suck Why these niggas stop playin' with us G-K-K-K-K Uh-huh Bah, G-T-E Da la look, Blackwood No son de naaa No 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 G-K-K Greci como ustedes, me crie como ustedes Pa' matar una gente, ustedes no dan Frenamos en careta y le apagamos el can La cuarenta suena, la bala te dan Frenaron los sure pa' sus huracán Creíte que esta bala aquí, la bala tronan Dejalo que frene, que el niño la tiene La sangre, córrenlo con trenes Ellos quieren tener mi ADN La pongo a que suene, la ñoña se viene Bajamos manada, tirando granada Buscando la paca, buscando la parada Tenemos la funda, tú no te confundas Que frenamos el blog y te damos una tunda Cuando me besuda, temblando, saluda Perdiste tu vida, por verga, me juda Tú se ve en mi cama, la tengo desnuda La pita de tono, rompo en todos los tonos Moca con los monos que montan veneno Los peiné tan llenos, se me fueron los frenos Ando atrás de cuarto, atrás de efectivo Quiero mi recibo, tengo que estar chivo Frenales figura, no lo dejes vivo Que él monte en las redes, que él sigue activo Yo fui fugitivo, cogí un par de casos, chequeamos los archivos Hablando por las redes conmigo, no puedes Puesto pa' el Mercedes, pasamos los sedes Ando en malocoro, la rabia la tengo en los poros Soltamos los toros, flojamos tres tiros Te quito el suspiro, de cerca te miro, el que acota lo viro De treinta tenemos los palos, dispuesto a jalarlo En el bloque acotalo, dicen que son malos La ganga del caco se la desinstalo Si envuelto lo que hay que quemalo Pichalo, picalo, borralo, quitalo Amarralo, cachalo, en su bloque dejalo Crecí como ustedes, me crié como ustedes Pa' matar una gente, ustedes no dan Frenamos un careta y le apagamos el can Las cuarenta suena, la bala te dan Frenaron los sures, pasó un huracán Creíte que esta bala aquí, la bala tronan Da la luz, diga, diga, diga Yo smooth, let me know who's good We all suck, we all suck, talo boy Rilo Tigre, me queda mucha luz Supiste Si no te da paso un tiroteo, no es un reo No, no, no Má 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 Má